Classo Repasemos los Romances del Sol Tras años de carrera artística, Luis Miguel se ha coronado como una de las estrellas latinas más importantes de todos los tiempos, convirtiendo sus canciones en verdaderos himnos. Con Luis Mi nos hemos enamorado, desenamorado y despechado a lo grande. ¿Qué es la vida amorosa del cantante? Me muero, casi me da un ataque, te lo juro, en serio, dijo Lucía en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa de primera mano. Ay, por favor, ¿conmigo perdió la virginidad? Nombre. Siento comunicarte que Luis Miguel a los 17 ya la había perdido hace mucho tiempo atrás. facebook.com barra yazbek mfoto barra mariana yazbek, gracias a Luis Miguel, la serie, pudimos conocer detalles de romance de telenovela entre Miki y la fotógrafa, a quien conoció cuando tenía 18 años en medio de la grabación del videoclip de Cuando calienta el sol. El amor del intérprete lo llevó a querer vivir con ella y enfrentar los contratiempos que su padre, Luis Rey, creaba por oponerse al noviazgo. Clasos Isabella Camille, lo que pudo haber sido un largo romance solo quedó en un beso y coqueteo. Los padres de Isabella no permitieron que los primos tuvieran algo. Hace unos días, Tony Stark, madre de Isabella, dio detalles de la relación de Luis Miguel y su hija durante una entrevista que ofreció aventaneando. Cuando se le cuestionó sobre la decisión de la familia de separarlos, dijo, La periodista mexicana Claudia de Icaza, autora de Luis Miguel, el gran solitario, biografía no autorizada. Reveló un pasaje que jamás se vio en la serie. Rebeca de Alba, expareja de Ricky Martin, tuvo que ver en la ruptura entre Luis y Mariana. De acuerdo con Icaza, Rebeca y Mariana eran muy amigas. Sin embargo, las cosas entre la ex modelo y el cantante trascendieron la amistad. Clasos Stephanie Salas, de este afer nació la primera hija de Luis Miguel, Michelle Salas, cuando el cantante tenía 19 años. La nieta de Silvia Pinal, hija de Silvia Pasquel y sobrina de Alejandra Guzmán, habría sido el consuelo de Luis Miguel tras su ruptura con Mariana. Luis Miguel reconoció a Michelle como hija muchos años después, de IBM Benet barra VF17 barra Guire Image Meray Ekeri. En 2001, los dos cantantes formaron una de las parejas más seguidas del espectáculo. En 2018, la estadounidense reveló a People que tuvo que someterse a un tratamiento para tratar la depresión y bipolaridad durante el tiempo que sucedió la ruptura. Estaba irritable y vivía con un miedo constante a decepcionar la gente. Resultó que estaba experimentando una forma de manía. Eventualmente me golpearía por una pared. Supongo que mis episodios depresivos se caracterizaron por tener muy poca energía, me sentiría tan sola y triste, incluso culpable de no estar haciendo lo que necesitaba para mi carrera. Clasos Mirka de Llanos, se dice que incluso la presentadora dejó su trabajo en primer impacto para dedicarse a la relación. Tan feliz de ver la verdadera historia de la vida de Luis Miguel contada por él mismo. Él es una leyenda viviente, con una voz que es un regalo de Dios y un talento inigualable, eso lo sabemos todos, escribió Mirka tras el estreno de la serie junto a una foto en Instagram en la que aparece abrazada al cantante. Clasos Britney Gastineau, la celebrity y íntima amiga de Kim Kardashian, conoció al sol en un restaurante de la ciudad de Los Ángeles. Su influencia sobre mí no tiene precio. Me enseñó a apreciar lo mejor de lo mejor, cultura, música, gastronomía, estilo de vida. No es que yo fuera una total inculta, pero es que él es una persona súper sofisticada que me hizo descubrir muchas cosas nuevas, pero yo era tan joven, dijo en una entrevista que ofreció a El Gordo y la Flaca en 2013. Clasos Adela Noriega, luego de trabajar juntos en Palabra de Amor, se corrió el rumor de que la actriz mexicana y su compatriota tuvieron algo, nunca se confirmó, pero lo que sonó con más fuerza fue que Adela quedó realmente enamorada, De hecho, Luis Miguel acompañó a Salma a la ceremonia de los premios Oscar de 1997, al parecer, el noviazgo llegó a su fin porque Salma puso como prioridad su carrera. Luis Miguel es mi amigo, de toda la vida. Y creo que está pasando por un momento interesante y raro porque a veces tenemos unas vidas muy raras, dijo Salma en una rueda de prensa que ofreció en 2017. Clasos Gabriela Sabatini, la reconocida tenista argentina, cuñada de Cácer en Fulop, apareció en los titulares como uno de los intereses amorosos de Luismi durante 2009, nunca lo hicieron público. Clasos Asa Sokol, también hubo cantantes en el corazón de Luis Miguel. En este caso se trató de Asa Sokol. Clasos Patricia Manterola, la Manterola fue relacionada con Luis, llegando a decirse que fueron algo más que amigos. Clasos Pilar Montenegro, en el año 2000, fueron varios los nombres de mujeres a los que se asoció al intérprete de Ahora te puedes marchar. El de Pilar Montenegro fue uno de ellos, Clasos Lucero, todo el mundo comentaba que mientras trabajaron en Fiebre de Amor se subió la temperatura entre ellos, no obstante, Lucero aclaró en una entrevista que fueron solo amigos. Clasos Araceli Arámbula, estuvieron juntos desde 2005 a 2009. Araceli logró en el Don Juan Mexicano muchas cosas que sus anteriores romances no. Tuvieron dos hijos, Daniel y Miguel. Clasos Dale Fuentes, con cinco años de duración, este ha sido uno de los romances más largos de Luis Miguel. Se conocieron durante una entrevista y en 2011 fueron vistos nuevamente juntos en varias ocasiones. Según se supo, la presentadora cubana fue el motivo de distanciamiento entre Luis Miguel y Cristian Castro. Yo cometí el error de salir con una chica que a él le gustaba mucho, Dale Fuentes, dijo Castro en declaraciones ad binovelas. Clasos Alicia Machado, Luis Miguel también compartió con una de las mujeres más bellas del universo, en este caso, la venezolana que obtuvo la corona en 1996. Se dice además que Alicia tuvo que ver en la ruptura del cantante y Dale Fuentes. Estuvimos juntos como seis, ¿seis u ocho meses? Fueron ocho, creo. Todo fue muy lindo, él era un chavo hermoso y bello, y yo siempre le mando mis mejores deseos y bendiciones, dijo Alicia en 2017 durante su aparición en el programa Rica la noche, estrella televisión, Valerie Macon barra AFP barra Getty y Millis Sofía Vergara. Solo unos días después de separarse de Meray y Kelly, en 2001, Mickey fue fotografiado a la salida de una discoteca de Miami con Sofía, Clasos Estefanía de Mónaco. No fue un romance como tal, pero al parecer Luis Miguel quedó encantado con la princesa e intentó acercársele en el Festival de Acapulco en 1991, pero los guardaespaldas lo impidieron. Clasos Kate del Castillo, la propia hermana de Kate, Verónica del Castillo, habló de la relación hace unos días, mi hermana me llevaba de chaperón, estábamos muy chicas, le daba como mucha pena salir con Luis Miguel, por eso la acompañaba, además de que mis papás no la dejarían si no iba yo, éramos muy chavitas, dijo a el diario Reforma. Clasos Bridget Nielsen, Luis Mi tuvo un romance con la ex de Sylvester Stallone en 1995. 17 años después, el cantante se hizo novio de Britney Gastineau, hija de Marc Gastineau, con quien Nielsen tuvo un romance, Clasos Adriana Fonseca, mito o realidad? Siempre se ha comentado en la farándula mexicana sobre el supuesto trío sexual entre el cantante, Adriana y Carmen Molero en 2002. En declaraciones de Juan Rueda de Prensa que dio Morelo, citadas por Binovelas, dijo, el encuentro íntimo con Luis Miguel, el cual existió, para mí fue y continúa siendo un choque de emociones en que pasé de la felicidad a la tristeza, a la decepción y al miedo, a la dignidad pisoteada. Confirmó además que la tercera fue Fonseca. Clasos Casillas Owinska, fue corista de Luis Miguel, y mezclar trabajo con placer sabemos muy bien que no es buena idea, en varias oportunidades fueron fotografiados muy románticamente. He pasado dos años y medio de gira con Luis Miguel, este trabajo llegó a mi vida como un milagro, me lo pasé genial. Pero es hora para un nuevo capítulo en mi vida, punto punto punto, vuelvo a Los Ángeles y los mantendré informados sobre lo que hay de nuevo en mi vida. Es tiempo de estar con mi familia y con la gente que amo, escribió en sus redes cuando decidió alejarse del cantante. La prensa chilena se hizo eco de un par de viajes que realizó el mexicano con la modelo, a quien además habría hecho varios importantes regalos. Clasos Luz Elena González, en el caso de la actriz, también ha sido una de las que ha hablado de su relación con el cantante. Fue tan poquito el tiempo, pero fue una bonita experiencia conocer personas así, aprendes de la vida y conoces personas bastante, no sé cómo decirlo, interesantes, diferentes. Instagram.com barra desireos al swatch barra desiree ortiz al swatch, la de esta presentadora venezolana ha sido la relación más seria que se le conoce al sol. Ellos estuvieron juntos durante el 2017, e incluso Luis me posó para su Instagram, respecto a la ruptura, desiree dijo al programa hoy, no hay malos términos, pero si de repente en los últimos 2, 3 meses si sentí que de repente estábamos llevando estilos de vida diferentes, yo ya llevaba mucho tiempo con mis proyectos de lado, me fui a Los Ángeles. Estuve en Los Ángeles en toda la grabación de su disco, y era como que, entiendo que es un artista de este calibre y una persona como él está acostumbrada a demandar muchísima atención, ¿no? Pero de repente yo también sentí necesidad de concentrarme en mis cosas. En medio del estupendo momento profesional que vive actualmente el cantante mexicano por la bioserie que muestra detalles de su vida, fue captado recientemente en compañía de una hermosa rubia que se presume es su nueva novia. Molly actualmente trabaja como corista en sus giras.